por Veracruz y llegamos a a al estado de Veracruz y ya en Jalapa está nuestra compañera y amiga Marisa López Collado, ella nos da el informe, ¿No? Las consecuencias de qué ha pasado con Flavino Ríos, es gobernador, bueno, sustituto, apenas estuvo menos de dos meses como gobernador, pero ya le tocó cárcel, ¿No? Por lo pronto, un año de detención. Marisa López Collado, muy buenas tardes, ¿Cómo va el caso de Flavino? Eduardo, muy buenas tardes, el caso de Flavino todavía parado, hoy por la tarde en la segunda emisión logramos hablar con su abogado, quien nos comentó que la audiencia se celebrará el día sábado y hasta ese entonces podremos tener ya definido qué va a pasar con estos tres delitos de los cuales se le acusan, de los cuales se se imputa al ex gobernador interino Flavino Ríos, el estado está muy movido, Eduardo, traemos ahora el tema de la reestructuración de la deuda, que la habíamos platicado en tu espacio, desde el veintitrés de enero se viene postergando la discusión, se dio la discusión ayer, ayer catorce de marzo, y bueno, para sorpresa de todos, se negó, se le negó al gobernador la reestructuración de la deuda, se necesitaban treinta y cuatro votos, dos terceras partes del congreso, un congreso muy plural del que tenemos en Veracruz este periodo, es mayoría panista, seguido por la segunda fuerza que es morena, y digamos que los nueve diputados del PRI giran de un lado para otro dependiendo la conveniencia, pues en este caso giraron en contra del gobernador, en contra de esta solicitud, misma solicitud que los panistas calificaron que fue en contra de los intereses del estado, ¿por qué? Porque al no aprobar esta reestructuración de la deuda, el estado estaría cayendo o estará cayendo en colapso financiero para abril o mayo, te estoy hablando de un mes, un mes y medio a más tardar, es un tema que urgía, es un tema que se pedía, ¿por qué? Porque mensualmente se pagan seis mil seiscientos millones de pesos, de los cuales el setenta y cinco por ciento de esta cantidad se va a intereses, y únicamente el veinticinco por ciento se va al capital, lo que querían era reestructurar esta deuda para que el estado tuviera más soltura económica, y que se pudiera pagar las nóminas a los maestros, las pensiones a los jubilados, todos estos temas que ya supimos, lo que es que no se efectúen los pagos en diciembre, y pues el colapso financiero que nos puede llevar. Pues ahora no se reestructuró la deuda, hay obviamente la tendencia panista que dice que tanto Morena como el PRI le dieron la espalda. A ver aquí la parte de Morena que presentan una solución diferente que para ellos, en vez de reestructurar la deuda, se debe de reajustar los salarios tanto del gobernador, de diputados, tema que no es inmediato, tema que llevará tiempo, y el PRI se escuda diciendo que no se les presentó de información suficiente. Lo cierto es que hoy por hoy, tanto en el tema de Flavino, como en el tema de la reestructuración de de la deuda, estamos en incertidumbre total los veracruzanos, Eduardo. Pues mira, Marisa, lo que sucede es que se vienen las elecciones, ¿no? Dos mil dieciocho, y si y si lograra hacer algo bueno Miguel Ángel Llunes Linares en el estado de Veracruz, sería inmediatamente presidenciable, y pues hay que frenarlo, y Morena y el PRI, están en lo suyo, ¿no? En el ámbito político, desafortunadamente se olvidan del pueblo, de la gente que vive en Veracruz, y de las necesidades que tiene el estado. Muchísimas gracias, Marisa López Collado, por tu información y por tus comentarios. Gracias a ti, Eduardo, mejor no lo pudiste haber dicho, porque justo lo que dijiste es la percepción que tenemos los veracruzanos. Excelente, y le seguiremos dando seguimiento en tu espacio. Te agradezco infinitamente el que estés con nosotros. Muchas gracias, Marisa López Collado. Bonito saludo para tu audiencia. Desde Veracruz, Marisa, pues esa es la realidad, ¿no? En México dicen que es un país como de cangrejos, cuando vemos que uno está subiendo, pues le trozamos las patas para ver si se cae, mal de muchos, consuelo de tontos. Nos vemos a breves, a un corte, y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.